... ¿Qué tal? Les saludamos a Anjan desde el chiringuito Tucán, Marea, aquí en Playa de Matalascañas, disfrutando de la labor que realizamos de servicio público, de información, de aquellos temas que pensamos puedan ser de su interés por situarnos en el ámbito de cercanía, es decir, los asuntos que más nos preocupan y también, y cómo no, de los que podemos disfrutar. Un saludo de parte de todo el equipo de profesionales de la Televisión Pública de Doñana Comunicación. Comenzamos aquí la edición del jueves 19 de julio del Magazine El Verano de Doñana, con una magnífica compañía, muy agradable, desde muy tempranito, como les digo, pues pasándolo genial con el equipo humano del chiringuito Tucán y Marea, y por tanto en la gloria. Con este rumor de olas, con este también rumor musical que nos alegra y que nos vincule directamente con la posibilidad de disfrutar mucho en el verano y al tiempo hacerles llegar contenidos como los que vamos a incluir en nuestro boletín informativo que comienza ya. Comenzamos, lo hacemos con información de servicio público, siempre le echamos un vistazo, al menos diario, a la página web del Ayuntamiento de Almonte, lo hacemos por ustedes, almonte.es. Obtenemos algún anuncio, alguna información, como es el caso, que puede resultar de su interés y que en cualquier caso es importante divulgar. Concretamente nos referimos hoy al anuncio para la enajenación de aprovechamiento a adjudicar por contrato menor. El objeto es el aprovechamiento de 125.000 kilogramos de piña de pino piñonero en el Monte de las Marismillas y Pinar del Faro, dentro del Parque Nacional de Doñana. Se especifican en el escrito las características. El plazo de ejecución sería del 1 de noviembre al 28 de febrero del año siguiente. El lugar de presentación es el Registro General del Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Se cita la dirección en Madrid. Los interesados deberán enviar oferta en sobrecerrado hasta las 2 del mediodía del día 23 de julio. Continuamos desde un comunicado que nos ha llegado procedente del Ayuntamiento de Almonte. Nos refiere que ha invertido casi 200.000 euros en el asfaltado de varias calles. El Ayuntamiento de Almonte inició este martes 17 de julio un ambicioso, así lo cita, plan de asfaltado que se llevará a cabo durante el verano en una veintena de calles de la localidad, entre ellas en las calles Domingo Castellanos y Posito, que ya han sido asfaltadas en estos días. A continuación, el plan continuará con el asfaltado en las calles Veredilla, Carlos Cano, Colegio Público La Huerta, Montoncilla, Platera, Olivitos, Caña Veral, Las Calavellinas, Transversal de Calle Granada, Camino de los Puertos, Mes de Mayo, Madrugada del Lunes, Alfonso XIII, Mundo Nuevo, Padre José Antonio Rodríguez Vejerano, Transversal de la calle Platera y Camino de Villalba hasta el recinto Ganadero. A ello hay que unir actuaciones de asfalto acometidas el pasado mes de junio en el sector Calamón Segunda Fase y en la zona de los centros comerciales de Caño Guerrero, en Matalascañas, así como el asfalto en el polígono industrial Matalagrana. Como bien saben, aquí hacemos un concentrado del boletín que preparamos para todos ustedes a primera hora de la mañana cada día. Eso quiere decir que si les interesa alguna información o quieren leer en profundidad los contenidos de la actualidad más próxima, lo único que tienen que hacer es entrar en nuestro perfil o página de Facebook, Doñana Tele o bien Doñana Comunicación y ahí entrar y pinchar en el enlace del resumen actualizado de noticias de los medios digitales, procedente de los medios digitales. Ese es el modo de saber mucho más y en profundidad sobre la actualidad. Ahora vamos con un breve de Huelva 24 horas que se refiere a la policía local de Almonte. Y es que la plataforma de policías locales de Almonte ha emitido un comunicado en las redes sociales con el que ha querido mostrarle su agradecimiento al ayuntamiento por dotar a la plantilla del chaleco personal de protección balística, el chaleco antibalas. La plantilla contaba ya con ocho chalecos repartidos en varios patrulleros. No obstante, eran insuficientes principalmente en determinadas fechas. Por ello, no dejaba de ser una reivindicación de esta plantilla el que se les dotara de forma personal a cada agente. Cuestión que al fin se ha podido materializar en estos momentos. Han sido muchos en las últimas horas los mensajes de apoyo hacia este cuerpo de policías, ya que los almonteños consideran que los chalecos son imprescindibles para realizar con más seguridad y tranquilidad su trabajo en la localidad. Es lo que nos cuentan nuestros compañeros de Huelva 24 horas. Continuamos en un ámbito provincial, pero con repercusión en nuestro territorio. Se ha reunido la Dirección General de Migraciones con los representantes de las organizaciones empresariales y sindicales vinculadas al sector de la fresa y los frutos rojos. El equipo directivo de la Dirección General de Migraciones ha expuesto la creación de esta nueva secretaría por parte del gobierno central. Tiene como objetivo fundamental la mejora de la gestión de las políticas migratorias, una necesidad básica para establecer el diálogo con la sociedad y nuevos sistemas de garantías. La actuación con un plan de trabajo migrante con objetivos y acción se reforzarán, por ejemplo, los convenios de colaboración para potenciar un frente común que contribuya a ordenar las políticas migratorias para hacerlas más dignas y sociales. Hay una parte muy importante del sector económico de Huelva, el sector de la fresa y los frutos rojos referente en Europa, en investigación e innovación que interactúa con las políticas migratorias y supone un factor muy importante de la sociedad onubense con el que hay que alcanzar un equilibrio para el desarrollo de un sector que es clave para la generación de puestos de trabajo. En el ámbito político ha tenido lugar una reunión del Partido Socialista en el que se han dado cita a representantes de diferentes administraciones sobre la mesa, los grandes proyectos que la provincia precisa. Ignacio Caravallo ha mantenido un encuentro de trabajo con los máximos representantes de las administraciones. Así, el Partido Socialista reza una nota aboga por conseguir el consenso de dichas administraciones para alcanzar un acuerdo que pueda sacar adelante con la máxima celeridad los proyectos que Huelva merece y necesita. Durante el encuentro en el que también han estado presentes los secretarios de Organización y de Política Municipal del Partido Socialista, Pepe Fernández y Ezequiel Ruiz, los representantes de todas las administraciones han mostrado su disposición para trabajar con esfuerzo y paliar los daños que el anterior gobierno del PP desde 2011 ha ocasionado en la provincia, reduciendo la inversión, paralizando infraestructuras, arrebatando derechos y negando un plan de empleo. Por ejemplo, han participado la subdelegada del gobierno en Huelva, Manuela Parralo, y el delegado del gobierno andaluz en Huelva, Francisco Romero, junto al alcalde de la capital, Gabriel Cruz. Continuamos en Clave Medioambiental y precisamente queremos vincularles con una interesantísima encuesta que se ha realizado para Ecovidrio por parte de una empresa especializada en el tema y que nos habla de los hábitos de los andaluces en playa. Todo esto nos motiva para ayudarles a que todos nos concienciemos en el cuidado de este paraíso que tenemos a nuestra espalda, Playa de Matalascañas. Y es que se ha publicado el estudio Nuevos Hábitos de los Andaluces en Playa y Sostenibilidad en Verano. La limpieza es el principal factor que valoran los andaluces para elegir una playa. En cuanto a los icónicos chiringuitos playeros, que sean respetuosos con el medioambiente, se consolida como uno de los factores más importantes para el 70,2% de los usuarios, con otros indicadores como la limpieza del establecimiento y sus buenos precios. Respecto a las costumbres de los andaluces en la playa, cerca del 55% prefiere acudir por la tarde. Mayoritariamente pasan una media de entre dos y cuatro horas allí y la disfrutan en familia. El plan Toma Nota Recicla Vidrio de Ecovidrio alcanzará 3.500 establecimientos hosteleros de la costa de Andalucía para promover y facilitar el reciclaje de envases de vidrio y concienciar sobre la importancia de cuidar el medioambiente. Lo dicho, si quieren conocer más acerca de este estudio, les vinculamos con el perfil de Doñana Comunicación en Google+, al que pueden acceder a través de la red social Facebook. Enseguida vamos con la agenda de previsiones para los próximos días, pero nos van llegando convocatorias realmente interesantes que van a tener lugar principalmente en playa de Matalascañas, como las sextas jornadas de astronomía que organiza la asociación Juan Pérez Mercader. Así que vamos con una breve descripción de lo que viene. Un total de cinco actividades. Vamos a repartirlas por el lugar de celebración. Tendrán lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Almonte en Matalascañas, concretamente tres. Un Universo de Radiación y Materia por Mario Gómez Santa María el 3 de agosto, 9 y media de la noche. La Vida, una videoconferencia en directo a cargo de Juan Pérez Mercader el 4 de agosto, las 9 y media de la noche. Y de nuevo a esa hora, interpretando el cielo nocturno por Enrique de Miguel Agustino el 18 de agosto. Y después, pues digamos, con las estrellas como telón de fondo, un par de actividades más. Se va a seguir el eclipse lunar, una plantada de telescopios a cargo de la Asociación Astronómica Juan Pérez Mercader. A las 9 y media de la noche es la hora de la cita, el 27 de julio, en la zona del Balcón del Atlántico, en el foro de Matalascañas. Por último, el seguimiento anual a la lluvia de estrellas, las Perseidas, de nuevo plantada de telescopios, el 11 de agosto. Y de nuevo a la misma hora, 9 y media de la noche, en esta oportunidad, en el final de la carretera norte, en Matalascañas. Trasladarles un par de cuestiones breves. La primera tiene que ver con un concierto de Marisol Biscocho el próximo viernes, 3 de agosto, a las 12 y media de la noche, en el recinto ICAP del Rocío. Ya nos está llegando la cartelería, que estamos incluyendo, como todo lo que nos va llegando de interés público, por supuesto, en nuestras redes sociales. En Facebook, en Twitter, en Instagram. Y por cierto, decirles que es habitual de esta casa publicar de manera semanal el calendario de actos en el Santuario del Rocío. Si ustedes están interesados en realizar una visita al santuario y quieren conocer la programación de actos, peregrinaciones, grupos que van llegando al santuario y celebran sus diferentes eventos o actividades, que sepan que también pueden contar principalmente con Doñana Comunicación y con Doñana Tele, con perfil y página en la red social Facebook. Ahora sí vamos con la agenda de previsiones para los próximos días. Y crean que nos llega realmente cargadita. Tenemos el autobús oficial del Real Madrid en la jornada de este jueves, también el viernes. Recordamos el horario este, 11 de la mañana a 2 del mediodía, de 5 de la tarde a 10 de la noche. Ahí podemos ver, bueno, pues objetos absolutamente mitificados en la historia del Real Madrid. Y por supuesto también su departamento de merchandising. Vamos a continuar con el ciclo de cine, la aldea del Rocío, Plaza del Comercio, 10 de la noche. La película se armó el Belén. Más cuestiones. El viernes, día 20 de julio, se inaugura el pasaje dedicado a Alfonso Aramburu, un gran creador onubense. Va a desarrollarse este acto. Bueno, a partir del fresco que ha pintado Alfonso Aramburu, al igual que está haciendo con los distintos puestos de socorro. Está realizando ese proceso de embellecimiento en playa de Matalascañas. Como les decimos, el pasaje Aramburu está ubicado en la primera subida de Caño Guerrero. Así que tendremos la oportunidad de, allí por el edificio Camarote, seguir también esta información. Vamos con el fin de semana y lo que nos ha llegado por el momento. Atención que el sábado tenemos una agenda realmente importante de actividades. Un aqualón en la primera edición que se celebra en Matalascañas con estas características. Nueve y media de la mañana ya en plena actividad y aproximadamente en una hora la entrega de premios. Por cierto, será aquí, en la zona próxima al Chiringuito Tucán. Bueno, si seguimos en la zona como estamos hoy, del Chiringuito Tucán y Marea, cinco y media de la tarde, espectacular aerobitón con otras actividades deportivas. Mañana esperamos hablar abundantemente y anticipar esta actividad en el magazín El Verano de Doñana. Como les decimos en esa oportunidad, cinco y media de la tarde, de nuevo zona del Tucán. Otros contenidos, nos llega un color strip en la zona de Surfasaurus a partir aproximadamente de las cuatro de la tarde. Bueno, y como bien saben, este tipo de eventos se prolonga por un buen número de horas. De nuevo el sábado, ahora vamos en horario de mañana y en esta oportunidad a la zona de Cabila. Once y media de la mañana, campeonato de fútbol playa organizado por Kiss FM con la colaboración de la empresa Daikin. Así que ven ustedes, si no tenemos eventos, sobre todo deportivos, también alguno musical y de ocio en cualquier caso para disfrutar de playa de Matalascañas. Y el lunes vamos anticipando más contenidos. En primer lugar, importante, se retoman las actividades de la escuela de verano hasta el 3 de agosto, ahora con otro grupo de edad. La inauguración, 10 de la mañana. El círculo de alumnos que van a formar parte de esta escuela ya en principio entendemos que estará cerrado, como decimos ya, para el lunes 23. En esta oportunidad, los chavales tienen entre 10 y 12 años. Y un último asunto, atención, personas solidarias. Hace falta sangre y de nuevo habrá donación colectiva de sangre en esta oportunidad en Almonte, en la zona del Centro Cultural de la Villa, para ubicarnos zona de la Peña Bética, de la Peña Madridista, Antiguo Cristo Obrero. Se va a realizar en horario de tarde, a partir de las 6, en las jornadas del lunes 23, martes 24 y miércoles 25. Ya tenemos, por tanto, nuestra sección de agenda perfectamente cumplimentada. Para concluir este primer bloque de información, queremos ser siempre fijos en nuestros horarios para que ustedes puedan elegir también, si así lo desean, aunque sería nuestro deseo que estén todo el tiempo con nosotros, pero al menos que en el mismo horario tengan la sección en esta oportunidad, la informativa. Pues como digo, ahora cerramos con el pronóstico del tiempo para los próximos días. Les contamos en primer lugar cómo ha sido el tiempo. Hoy hemos tenido 19 grados de mínima en esta jornada de jueves 19 de julio y 29 de máxima. Bueno, pues por ahí van a seguir las temperaturas en la jornada del viernes 20 de julio. Y en cualquier caso, con clima agradable, con temperaturas, como digo, muy buenas para disfrutar de la playa y con este sol que tenemos. Va a ser también la tendencia del fin de semana. Llegamos al sábado 21 de julio, si bien bajará algún gradito que no va a impedir que podamos, pues por ejemplo, tener un fresquito muy agradable por la mañana en Matalascañas y después, bueno, pues un mediodía y una tarde para quedarnos disfrutando de un atardecer único como el que tenemos aquí en la playa de Doñana. Se esperan para el sábado 18 grados de mínima, 28 de máxima. Ese es el tiempo que nos pronostica Acuedar para Matalascañas. Llegamos ya a nuestra primera pausa para la publicidad. Decirles que estamos disfrutando verdaderamente un año más, tercera temporada del magazine El Verano de Doñana, aquí en playa de Matalascañas y que tenemos a todo el equipo humano de Chiringuito, Tucán y Marea, pues aquí, estamos aquí comprobando cómo le están poniendo todo el mimo, todo el cariño a una jornada en la que van a atenderles con el agrado y con ese componente humano que solamente podemos encontrar en los lugares en los que a la profesionalidad se añade un grado de vocación importante y ese clima familiar en el que nos podemos dejar contagiar y que va a ser un imán para nosotros una vez que acudamos aquí a probar las excelencias de Chiringuito, Tucán y por supuesto el espectáculo de playa de Matalascañas que es Marea. Anuncios y seguimos. ¡Suscríbete al canal! 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 ...entonces, eso dice mucho... ...claro... ...dice mucho porque... ...la persona es la que manda... ...por supuesto... ...por supuesto... ...dónde estamos por si no lo supiera alguien... ...vamos, no creo que lo sepa nadie, ¿verdad?... ...pero estamos entre Flamero... ...¿eh, verdad?... ...entre el Hotel Flamero y el Hotel Ong... ...y el Ong, ahí estamos... ...prácticamente en la mitad de la playa... ...para que nadie le coja retirado... ...eso es... ...ya que has hablado de las otras empresas... ...oye, pues no está mal dar un toquecito... ...¿verdad?... ...porque después que viví todo el año... ...pues sí, era el año muy largo... ...y bueno, y hay que decir... ...bueno, que... ...ahí estáis también... ...como bien comentabais... ...con un servicio muy completo... ...siempre con la misma calidad... ...eh, siempre ofreciendo... ...unos catering espectaculares... ...eh, hay que decir por ejemplo... ...oye, es que... ...lo comentábamos el año pasado... ...llevar para adelante... ...una hermandad... ...como la hermandad de Almonte en el Rocío... ...la hermandad de Valencia... ...ahí hay que saber... ...ahí hay que saber mucho, ¿eh?... ...eh, hicimos la hermandad Matriz... ...como tú sabes, como es la hermandad Matriz... ...ahí... ...la hermandad de Valencia... ...el tema del catering... ...de la Guardia Civil en el Ayuntamiento... ...o sea, son eventos fuertes... ...grandes y además de... ...una cantidad de comida inmensa... ...claro... ...emagínate la cocina trabajando... ...eso es mucho toro... ...eso es tores amíguras, ¿eh?... ...sí, sí, sí... ...bueno, con Jafé... ...podríamos estar hablando... ...muchísimo tiempo... ...porque... ...es un encanto... ...siempre he tenido algo especial... ...desde que lo entrevistamos... ...la primera vez que era niño... ...se nos ha hecho un hombre... ...y... ...y bueno, pues como... ...como televisión de cercanía... ...pues seguimos disfrutando... ...de su conversación... ...y de su carácter... ...de su forma de ser... ...que es representativo... ...de cómo es Tucán... ...de cómo es Marea... ...ahora... ...vamos a dar un paseíto... ...y nos enseñar lo que tú quieras... ...pero nos has... ...nos has hecho el trabajo... ...a ver, cuéntanos un poquito... ...de redes sociales... ...y de lo que están metiendo en redes sociales... ...tenemos nuestra página de Facebook... ...vale... ...de Marea Chiringuito Tucán... ...tenemos la de Instagram... ...y además la lleva a nuestras relaciones públicas... ...que es Cholo... ...que luego es de toda la vida... ...de aquí de la playa... ...lo conoce todo el mundo... ...y es el que nos va a mandar unos vídeos... ...de cómo es el chiringuito cuando está lleno... ...venga, venga, venga... ...con el que vamos a trabajar... ...pues todo eso... ...lo queremos ver... ...se lo agradecemos a Tucán... ...se lo agradecemos a Marea... ...a Feli... ...a Jafé... ...a todo el equipo... ...tan extraordinario... ...vamos a dar un recorrido por aquí... ...maestro, ¿cómo ha estado esto? Estupendo... ...estupendo... ...y nosotros encantados... ...yo que ya que tengo 83 años... ...por esto chaneló una verdad... ¡Ay, ay, ay! Chanelando, chanelando... ...¿aquí estamos? Aquí estamos... ...venga, a seguir disfrutando... ...ahora en imágenes... ...también... ...con esos vídeos espectaculares... ...que tenemos la oportunidad de ofrecerle a todos ustedes... ...de... ...solo una parte... ...de lo que Tucán y Marea puede ofrecer... ...el resto... ...hay que venir... ...¿qué le decimos? ...¿qué le decimos? ...el resto que vengan y lo vean... ...no se lo pierdan... ...claro que sí, muchísimas gracias... ...nada, a ustedes... ...venga, que siempre es bueno además preguntarle a clientes... ...y clientes habituales... ...fijos... ...de los chiringuitos magníficos... ...hoy estamos en Tucán, por supuesto... ...José María Sánchez Broncano... ...buenos días... ...buenos días... ...cuántos años de entrevistas José María... ...muchos, muchos... ...bueno y siempre con temas muy bonitos... ...muy entrañables vinculados al mundo de la educación... ...hoy vamos a hablar dentro del public reportaje... ...que estamos dedicando a Tucán... ...de este chiringuito... ...bueno, si durante el curso y durante el colegio... ...esos años de escuela ha habido que acudir a diario... ...me parece que es usted un muy buen alumno... ...del chiringuito Tucán... ...hombre, para mí el chiringuito Tucán... ...es mi chiringuito, la verdad... ...yo desayuno todos los días aquí... ...y, porque tiene una fiesta fantástica... ...y sobre todo por el personal... ...el personal... ...son gente muy agradable... ...antiguos alumnos... ...hasta Feli, ha sido mi antiguo alumno... ...y entonces pues... ...nada, la relación es... ...como estar en familia... ...muy cordial... ...muy bonito... ...por la mañana, tempranito... ...sí, por la mañana... ...salgo a hacer mis 7 kilómetros... ...que es fundamental... ...andar un poquito... ...y termino desayunando aquí... ...así que... ...me encuentro además con gente de... ...que normalmente durante el invierno no los ve... ...porque son gente de Sevilla... ...o de otras poblaciones cercanas... ...y la verdad pues... ...es una charla amena... ...la que tenemos con... ...con los veraneantes... ...claro, un ambiente muy muy familiar... ...personas que nos vemos prácticamente todos los días... ...también aquí me incluyo yo... ...bueno por tanto... ...de primera hora de la mañana... ...cuando digamos más... ...usa el chiringuito... ...más pasa por aquí... ...José María... ...pero durante toda la jornada... ...chiringuito tucán... ...absolutamente recomendable... ...hombre por supuesto... ...a la mediodía... ...la paellita y las sardinas... ...son... ...yo por la tarde... ...lo único que tomo es el café... ...yo tomo un cafelito... ...y demás... ...porque a mí las movidas de... ...de marea... ...la verdad es que... ...tienen su público... ...sí, tienen su público... ...yo no estoy ya para esas movidas... ...pero... ...sí, mi café sí... ...siempre... ...bueno pues... ...para todos los públicos... ...para todos los gustos... ...y en cualquier caso... ...de primera hora a última... ...siempre lo venimos diciendo... ...cuando hablamos... ...de... ...de tucán... ...y de marea... ...pues siempre que encontramos... ...y lo ha comentado bien José María... ...el elemento humano... ...el alma... ...el alma del lugar... ...sí, es fundamental... ...yo la verdad es que... ...son gente muy acogedora... ...muy agradable... ...y... ...y que... ...que te atraen... ...porque... ...lo importante de un negocio... ...además de tener unas pistas fantásticas... ...como las tienes... ...o... ...una tapa exquisita... ...hombre... ...el trato humano es fundamental... ...y eso para el turismo es... ...para mí lo más importante... ...el trato humano... ...y aquí en el tucán... ...sí que lo hay... ...lo que va a hacer que volvamos... ...claro que sí... ...osé María muchísimas gracias... ...nos vemos en el tucán... ...gracias a vosotros... ...aquí nos veremos... ...Más gracias... ...dóng... ...y aquí a los... ...y aquí... ...y aquí... ...eh... ...ah... ¡Vamos! 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 Aquí seguimos en el Magazine El Verano de Doñana, bueno, pues, dando continuidad a entrevistas de actualidad. Vamos al plano político, tenemos con nosotros al portavoz de Meso de Convergencia, José María García. Bueno, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, Pepe, como siempre. Bueno, claro, vamos con esta ronda en la que además estamos en este Magazine de Verano, pues, tomándole el pulso a muchos temas de actualidad desde distintas perspectivas, desde distintas visiones. Creo que además es lo mejor que podemos hacer de cara a todos ustedes. Bueno, la primera pregunta quizás es obligada. Estamos en Matalascañas, sintiendo cómo van llegando las olas hasta nuestra orilla de playa de Matalascañas. Y esto nos da bien para preguntar por la temporada turística. Por supuesto, referir de Matalascañas también al Rocío, el conjunto de la población. ¿Cuál es la evaluación que hace en Meso de Convergencia? Bueno, estamos al inicio de la temporada. Hemos tenido un invierno bastante accidentado. Hemos tenido un temporal que realmente ha afectado de forma muy negativa a nuestra playa y, en cierta manera, está condicionando el inicio de la misma. Bueno, la verdad es que desde el punto de vista de la gestión, los desperfectos que haya podido causar el temporal no es achacable realmente a la labor de gestión de un equipo de gobierno. Bueno, pero sí podemos hacer una pequeña crítica al respecto, digo, respecto del comienzo. De hecho, el terreno de una draga hoy, 18 de julio, ahí, no es una medida acertada desde mi punto de vista. Y eso sí que es achacable a la gestión, en este caso, no del equipo de gobierno de Almonte, pero sí a la Junta de Andalucía y al gobierno central. Realmente me parece que eso es contraproducente para los intereses del inicio de nuestra temporada. Por lo demás, me da la sensación que parece que aquí se repiten los mismos defectos de otros años. Veo una temporada con demasiada espontaneidad, falta de planificación, veo cosas que no están finalizadas a día de hoy. Por ejemplo, pinturas, por ejemplo, servicios que están cerrados, farolas que no funcionan. Ha habido un inicio de temporada bastante ajetreado en lo que a residuos sólidos se refiere. Ahora mismo los puntos limpios venían, cuando me dirigí hacia acá, para la entrevista, he pasado por algunos puntos limpios y están rebosando. Es decir, los contenedores de vidrio, de papel, están rebosando y los ciudadanos depositan en el suelo. Eso no es bueno para la temporada, para el inicio de temporada. Yo tengo una idea que quizás esté equivocada, pero es una idea que me ronda por la cabeza desde hace muchísimo tiempo. No desde ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Y es que Matalascaña, para un gestor, sería lo ideal. Porque Matalascaña tiene nueve meses para trabajar por ella, nueve meses para gestionar y hacer de Matalascaña lo que tú quieras. Y luego tienes tres meses para disfrutar de la gestión que has hecho. A mí me da la sensación de que realmente no es así. Es decir, me parece que un año tras otro hay demasiada improvisación. Podemos poner muchos ejemplos. Pongo por caso, este año, el día 2 de julio, se estaba balizando la peña. Eso no tiene sentido. El día 2 de julio, el día 3 de julio, se estaba asfaltando calles de Matalascaña. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Aquí la gestión tiene que empezar nada más terminar la temporada. Y en marzo, tener una playa absolutamente predispuesta, preparada, bonita, con todos los servicios públicos disponibles para que el ciudadano disfrute de ello. Sin olvidar los 1.500, 1.800 personas que viven de forma permanente aquí. Estoy hablando de inicio de una temporada, no estoy hablando de forma recurrente para los ciudadanos que viven aquí. En el aspecto de planificación y también de actualidad, creo que debemos hablar de todo lo que está moviendo el debate en la carretera A483, la carretera que conecta Matalascañas al Rocío al Monte y de ahí multitud de localidades próximas y de la lejanía, mayormente en las provincias de Huelva y de Sevilla. Bueno, ¿qué posicionamiento tiene Mesa de Convergencia acerca del debate que está planteado? Se habla de desdoble, hay incluso una plataforma ciudadana con la que contábamos ayer en nuestro programa. Bien, es un tema antiguo que desgraciadamente cada cierto tiempo se relanza por accidentes que ninguno deseamos, indiscutiblemente. Pero es cierto que la carretera 483 de Matalascañas tiene unas particularidades que quizás no tengan otras. En primer lugar, es una carretera demasiado recta y eso dificulta la conducción y favorece el despiste del conductor y otras circunstancias que favorecen los accidentes. Por otro lado, es una carretera que también tiene infinidad de accesos desde las fincas agrícolas. Eso, desde luego, dificulta muchísimo la conducción y pone encima de la mesa más situaciones de peligro. No cabe la menor duda de que esa carretera es una carretera peligrosa. Además, se une desde hace tres o cuatro años para acá una circunstancia que no acabo de entender muy bien. Y es que la carretera está en un pésimo estado. Tiene un firme, muy mal estado. Está llena de socavones. Eso corresponde a la Junta de Andalucía arreglarlo. Y eso se podría arreglar independientemente de lo que se hiciera con la carretera. No cabe la menor duda que arreglar los socavones, asfaltarla, no sería contraproducente con nada. Respecto de lo que tú me planteas, es cierto, por tanto, que esa carretera con esa conflictividad tiene que tener una solución. Pero no debemos de olvidar una cosa que es importante. Y aquí sí surgen demasiadas palabras de magovia. La cosa importante es que esta carretera secciona un espacio natural. Un espacio natural que es emblemático para, no solamente ya para Andalucía, sino para España y para la Unión Europea. Entonces, lo que se haga no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser una cosa venida, muy bien planificada, por técnicos que entiendan que la carretera efectivamente es peligrosa, que tiene esas características que yo decía anteriormente y que se encuentra, que secciona, que rompe, que parte, un espacio natural muy importante. Por tanto, la opinión de Mesa de Convergencia es esa. Es decir, hay que arreglarla. Tiene que tener una solución, la que sea. Esa solución tiene que venir por técnico y, desde luego, condicionada por lo que he dicho. El acceso de las fincas agrícolas y, sobre todo, vamos, sobre todo no, y además el que atraviesa un espacio muy singular. Por tanto, no puede ser cualquier solución. Tiene que ser una buena solución. Comprendo. Bueno, vamos a hablar de la agrupación de electores de Mesa de Convergencia. Creo que el momento político en Almonte es muy interesante. Estamos a un año de unas próximas elecciones. No sé si atreverme a preguntar si Mesa de Convergencia volverá a presentarse. Bueno, yo lanzo ahí la pregunta y, en cualquier caso, sí me parece que estamos en el momento adecuado para preguntar y para consultar con José María García, con uno de sus portavoces y concejal en el Ayuntamiento de Almonte, acerca de, bueno, mirar hacia atrás. Se llega a la política, se llega con unas intenciones, se llega con unos discursos y, después de tres años, bueno, ¿qué evaluación hace Mesa de Convergencia de su trayectoria política en el Ayuntamiento de Almonte? Pues, efectivamente, Mesa de Convergencia, como agrupación de electores, pues, se presenta a estas elecciones, después de tener muchas reuniones sobrevenidas un poco a raíz del movimiento 15M. Decidimos presentarnos porque creíamos que teníamos, no nos gustaba, evidentemente, lo que había. Teníamos ideas que podían ser interesantes para mejorar la vida de los ciudadanos de este municipio y afrontamos el reto de presentarnos a las elecciones. Tres años después, creo que esa apuesta ha sido interesante, constructiva. Es decir, que Mesa de Convergencia ha propuesto casi 50 mociones al Pleno, de las cuales más de 33 mociones se han aprobado. 33 mociones que, indiscutiblemente, hubieran mejorado de haberse puesto en práctica la calidad de las condiciones del ciudadano, hubieran mejorado la vida del ciudadano de este municipio. Mociones, por ejemplo, para aquí, para Matalascaña, como, por ejemplo, la de la depuradora, que inicialmente se propuso en 2015, como el transporte y la accesibilidad, que se aprobó en 2015 también, una agenda cultural para Matalascaña, el carril bici, la reapertura, bueno, el relanzamiento del Parque Dunar, la realización de colonias de verano para los jóvenes de nuestro municipio. En fin, una serie de medidas que creo que, evidentemente, hubieran mejorado la situación. El sentimiento es ambiguo, porque así, como nos hemos mostrado propositivos desde el primer momento, es decir, hemos hecho una oposición, pero ante una propuesta siempre hemos puesto una alternativa, por tanto, nos hemos mostrado propositivos, como dijimos desde el principio, veníamos a construir, lo que ocurre, que nos hemos encontrado un equipo de gobierno que ha rechazado de forma sistemática todas, absolutamente, todas nuestras propuestas, a pesar de que muchas de las propuestas que he dicho antes han sido aprobadas por unanimidad, así también por el tipo de gobierno. Pero luego, a la hora de ponerla en práctica, pues no ha sido así. Entonces, desde ese punto de vista, pues hay una cierta desilusión. Nosotros entendemos la política como una forma, la forma de favorecer la vida del ciudadano, y más la política local, que es una política muy entrañable, porque tú te estás relacionando directamente con los ciudadanos, y por tanto entiendes que lo que tú propones es bueno para el ciudadano. Si además lo que tú propones lo aprueban todos los concejales, pues mejor. Lo que pasa es que, evidentemente, hay una cierta desilusión, porque no se ponen en práctica aquellas cosas que hemos decidido entre todos que son buenas. Respecto a la pregunta que tú me hacías del futuro... Ajá, esa, esa. El futuro... Ya le crees que no la deje pasar. El futuro no, no la voy a dejar pasar. Estamos ahora mismo en plena discusión sobre ello. Yo creo que Mesa de Convergencia se va a presentar a las nuevas elecciones. Las nuevas elecciones que se presentan son interesantes. Hay partidos nuevos que están aflorando por ahí, que hacen interesante las próximas elecciones. Y luego están los viejos partidos de siempre, como el Partido Socialista y el Partido Popular, cuyas políticas ya han tenido la oportunidad de demostrarla a lo largo de todos estos años. Y para lo bueno y para lo malo, lo que tenemos en Almonte es simplemente la consecuencia directa de la gestión de estos dos grupos. Frente a eso, pues, aparecen grupos nuevos, pero yo creo que un poco revestidos a la vieja usanza. Y luego estamos nosotros que vamos a seguir siendo lo que somos. Es decir, un grupo de gente que somos serias, con capacidad de trabajo, y con propuestas, propuestas buenas para el municipio. En esa línea vamos a seguir, independientemente del que esté a la cabeza. Que eso sí que es verdad, que no te lo puedo decir, no te puedo dar esa primicia, porque estamos en pleno proceso de discusión. Pero presentarse, la respuesta a tu pregunta es sí. Bueno, pues, me alegro que no rehuya la pregunta, sobre todo porque los ciudadanos vayan obteniendo conclusiones. Pues, vamos, bueno, por cierto, una cuestión que seguro que también van a agradecer los ciudadanos. Mesa de Convergencia forma parte de Podemos, no forma parte de Podemos. Ahí ha habido información que quizá, bueno, pues ahora sea el momento adecuado, el momento oportuno, pues, para que una persona con la representación que ostenta de Mesa de Convergencia, pues, pueda dar esas explicaciones a la ciudadanía, además a la ciudadanía de referencia. Dalmonte. Vamos a ver, Pepe, me pregunta sobre las relaciones con nuestros hermanos mayores. Bueno, pues, las relaciones con nuestros hermanos mayores te voy a contestar fácilmente. Con nuestros hermanos mayores andaluces nos llevamos mal. ¿Vale? Todos sabemos perfectamente, y además ha habido elecciones primarias hace una semana, y realmente, pues, la corriente que ha ganado es la corriente anticapitalista, que son las que nos ha excluido a Mesa de Convergencia de Podemos Andalucía. Porque Andalucía se comunicó esa noticia en su momento. Efectivamente, entonces nuestras relaciones con ellos son nulas, ni buenas ni malas, sino nulas, simplemente porque nos han excluido del debate. Nuestras relaciones con Podemos a nivel nacional son excelentes, excelentes. Mantenemos unas buenas relaciones, una comunicación permanente, y además, la prueba evidente es que la parlamentaria por Huelva está constantemente relacionando con nosotros, proponiéndonos cosas y colaborando, como no puede ser de otra forma. Entonces, esa es la realidad, ¿no? A nosotros nos excluyeron la coordinadora de Huelva simplemente porque opinábamos de forma diferente en cuestiones de carácter político. Precisamente, un grupo como Podemos no puede excluir a nadie por la discrepancia política, porque precisamente somos un grupo plural, con corrientes diversas, que tenemos un objetivo común, que sería, pues, que es mejorar con nuestras proposiciones políticas la vida de los ciudadanos, pero con discrepancia de cómo hacer las cosas. Y este grupo provincial, en vez de aplicar la política de que construimos, construir con lo que nos une, han preferido dividir con lo que nos separa. Desgraciadamente es así. Por tanto, la respuesta clara, mal con los andaluces, muy bien con los demás. Bien, bueno, pues queda claro. Pero una cosa te voy a decir, Pepe, nosotros, además esto ha ocurrido hace un año, vamos a seguir adelante, ya te he dicho antes que vamos a presentar las elecciones, y vamos a seguir adelante en la misma línea que estamos. Y yo creo que los ciudadanos de Almonte, a nosotros particularmente, a mesa de conversación, nos tiene perfectamente asociados con Podemos. Pero en cualquiera de los casos, independientemente de lo que consideren nuestros hermanos mayores, andaluces, nosotros vamos a seguir siendo los que somos, gente seria, con capacidad de trabajo, con capacidad propositiva y luchando por nuestro pueblo, que es a lo que nos hemos presentado. Yo no tengo ningún interés en la política más allá de las fronteras de nuestro pueblo. Por tanto, ahí queda la cosa. Bien, bueno, no nos está reullendo ninguna pregunta, José María García, como portavoz de mesa de convergencia. Bueno, por cierto, estábamos evaluando antes la legislatura, los tres años de vida, y a partir de cierto momento de la legislatura, pues ha habido responsabilidad de gobierno. Bueno, siquiera tenemos que tocar el caso de esta casa, de Doñana Comunicación, y también de la empresa municipal de inserción laboral de las personas con discapacidad, de Milad. Bueno, ¿y ahí qué autocrítica hace mesa de convergencia? Bueno, la gestión desde julio del 2016 de las dos empresas públicas, Milad y Docosa, tengo que decirte que ha sido una gestión difícil, interesante, pero difícil, por una sola razón, porque el equipo de gobierno nunca asumió, de forma democrática, que mesa de convergencia dirigiera ambas empresas. Entonces, la única función que ha tenido durante todo este tiempo ha sido dinamitar constantemente nuestra labor e impedir que la empresa funcionara bien. De hecho, hay que tener poca memoria para no recordar, en enero, el 2 de enero, el acuerdo de la Junta Local de Gobierno de aportar 200.000 euros a esta casa para pagar sueldos, para pagar gestión diaria, a sabiendas perfectamente que eso significaba el hundimiento de la empresa, porque esta empresa tiene unos presupuestos aprobados en consejos de administración de 250.000 euros. Con 200.000 euros, ¿qué hacemos? Hundimos a la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa no tiene para pagar a los trabajadores, no tiene para pagar el funcionamiento diario y automáticamente, pues, de alguna manera, los números salían rojos y, como sabemos, la legislación aboca a que haya que cerrar la empresa. Pero, curiosamente, y no curiosamente, sino, afortunadamente, gracias a la presión de los trabajadores, a la presión de los grupos de la oposición y a la presión que ha realizado este presidente del Consejo de Administración que habla, pues, el Gobierno ha tenido más remedio que dar marcha atrás y ha aprobado lo que tenía que haber asumido desde siempre, unos presupuestos para la empresa, 247.000 euros. Eso es la realidad. Es decir, esa constante dinamización de la empresa hace que la gestión de la misma sea difícil. Y debía ser todo lo contrario. La gestión de una empresa con ocho trabajadores es una gestión fácil. Pero es que en Emila ha sido prácticamente lo mismo. Es lo mismo, es constantemente dinamitando la labor, por muchas explicaciones que damos en la Junta General y por muchas explicaciones que da el presidente del Consejo de Administración en la Junta General. La última la dio hace un mes, ¿no? Y en esa Junta General, curiosamente, el gestor de la empresa vino a decir que Emila estaba, en lo que a números se refiere, estaba en mejor posición que nunca, lo cual avala nuestra gestión, igual que la gestión de esta casa. Esta empresa, los trabajadores están contentos, igual que en Emila. Se están luchando por convenios colectivos, en esta y en Emila. Se están luchando para que los trabajadores día a día asuman, asuman que esta empresa es de ellos, esta empresa es pública y que realizamos un servicio al ciudadano. Pero eso el equipo de gobierno no lo entiende. Y por tanto es una dinamitación constante de los mismos. Ahora bien, ¿qué se ha demostrado a lo largo de todo este tiempo? Pues que Mesa de Convergencia tiene capacidad para gestionar las cosas de otra forma, con otras variables, con otros criterios y además lo hace bien, como avalan los números y lo que sale. Ahora, eso no quita que constantemente, como he dicho, se te ponen los zancadillas. Pongo un ejemplo, para que cualquier ciudadano que nos esté viendo pueda hacerse una idea. El año pasado, por esta fecha aquí en Matalascaña, se nos pide desde el concejal de Playa que Emila gestionara los aparcamientos del Faro. Aquello era un caos realmente. Entonces nos costó mucho trabajo, realizamos mucha inversión. Y al final de temporada, los números fueron positivos, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social. Porque constantemente hubo dos turnos de cuatro o cinco trabajadores diariamente en el Faro. Se reguló el acceso y al final incluso los propios propietarios de Chiringuitos estuvo contento con la labor que se hizo allí. Bueno, pues este año no lo estamos gestionando. ¿Por qué? Sencillamente porque el concejal de Playa ha decidido que no. Y este fin de semana pasado estuve yo allí y aquello es un caos. Hay un gorrilla organizando aquello. Parece ser que el concejal de Playa prefiere que haya un gorrilla gestionándolo antes que lo gestione Emila. Y además, de forma caótica, porque cada uno pone los coches como quiere. La bolsa de aparcamiento que había debajo no estaba ordenada. Y además, aparcando a ambos lados. De manera que un coche que fuera hasta el final no podía dar la vuelta. Ahí ocurre un incendio, ocurre un accidente o cualquier cosa y no puede entrar una ambulancia, por ejemplo. Es una idea, es una idea. Pero como esas son muchas más, le hemos pedido, concretamente desde Emila, le hemos pedido otros nichos, como por ejemplo de empleo. Por ejemplo, hay un kiosco aquí en el Paseo Marítimo que lleva cerrado muchísimo tiempo. Le hemos pedido al equipo de gobierno la posibilidad de abrirlo para dar empleo. Tienen que tener presentes los ciudadanos que nos están mirando que Emila es una empresa de inserción social. Es decir, que el aumento en el volumen de trabajo de la empresa repercute en las personas, de los trabajadores más desfavorecidos. Se nos ha dicho que no. Hemos pedido el templete de Almonte, de que está en el Chaparrán, para ponerlo, adecuarlo, precisamente, de cara a la venida de la Virgen del año que viene. Y nos ha dicho que no. Es decir, constantemente están diciendo que no. ¿Por qué? Pues que están viendo que estamos gestionando bien, con criterios sociales. Y eso a ellos, de momento, no les gusta. Entiendo. Bueno, vamos en la parte final de la entrevista. Estábamos evaluando tres años de gestión. Bueno, y no deja de resultar curioso, digamos, que con los votos de mesa de convergencia, digamos, que se eligió a la alcaldesa de Almonte, del Partido Socialista, y, por tanto, el equipo de gobierno actual, me gustaría que, pues, también hiciera. Claro, porque es una cosa. Y otra, pues, como no contemos el relato, digamos, de este tiempo, pues, como que no casa. ¿Cuáles han sido, posteriormente, las relaciones equipo de gobierno, mesa de convergencia, y particularmente, con la alcaldesa de Almonte? Bueno, primero habría que decir, respecto de tu pregunta inicial, es que la alcaldesa de Almonte hubiera sido alcaldesa sí o sí, se hubiera abstenido mesa de convergencia o no. Nosotros estábamos porque, evidentemente, pudiera gobernar la lista más votada, esa fue la lista del PSOE, hay que ser democrático y aceptar las cosas como son, y pusimos un pacto, bueno, un acuerdo, no un pacto, sino un acuerdo de investidura, con nueve puntos, para que, efectivamente, de alguna manera, condicionar la gestión. La realidad es que, en abril del 16, ese condicionamiento fue absolutamente en uno de los nueve puntos. Solamente el punto relacionado con los concejales liberados era lo que se había conseguido, y, por tanto, ya se demostró claramente que la actitud del equipo de gobierno iba a ser la que ha tenido, es decir, por potencia y arrogancia absoluta, sin capacidad ninguna de diálogo para la oposición, sino más bien arrinconándola desde el momento. Por tanto, ante esa tesitura, nosotros decidimos romper ese acuerdo de investidura. ¿A partir de ahí qué es lo que ha habido? A partir de ahí lo que ha habido es una oposición por parte de mesas de convergencia, siempre propositiva, es decir, cuando hemos estado de acuerdo, lo haya propuesto el equipo de gobierno o lo haya propuesto cualquier otro partido de la oposición, lo hemos votado, y cuando hemos dicho que no, hemos fundamentado nuestra propuesta y hemos hecho propuestas alternativas. Por tanto, en esa línea seguimos y en esa línea vamos a seguir, evidentemente, todo el tiempo. La gestión, la gestión en Almonte, en el Rocío y Matalascaña, del equipo de gobierno, desde nuestro punto de vista, es una falta de planificación absoluta. El equipo de gobierno no planifica, haciendo cosas, como se suele decir en Almonte, a bote pronto. Hay una gestión de maquillaje, una gestión de maquillaje en la que se sale a los medios de comunicación, que para eso sí que somos catedráticos, eso sí que el equipo de gobierno lo está haciendo perfectamente, luego tendré la oportunidad de referirme a ello, y a cualquier propuesta de la oposición te sacan un plan de los cajones. Pero a mí me da la sensación, y como concejal, y yo creo que al ciudadano de la calle también, que hemos perdido tres años. Tres años. Es decir, ahora están saliendo planes de los cajones. Planes de asfalto, planes de infancia y juventud, el plan de recogida de residuos. Ahora, tres años después, para una legislatura de cuatro. Es decir, parece que lo único que ha planificado bien el equipo de gobierno es dedicar todo su esfuerzo a que en el último año se hagan todas las cosas. Durante el resto del tiempo hemos sufrido suciedad en el pueblo, Almonte, Rocío y Matalascaña. Hemos sufrido malos olores en Almonte, hemos sufrido falta de papeleras, hemos sufrido un centro de salud absolutamente abarrotado, colapsado, sucio por fuera, con listas de espera tremendas para que los ciudadanos... Es decir, hemos sufrido falta de atención social. ¿Y por qué? Pues no lo sé. En 2016 ya se propuso un plan de concienciación ciudadana. Un plan para reponer papeleras. Reponer papeleras. Y la realidad es que hoy, 18 de julio, en Almonte, tú te pones... Tú te estás comiendo un caramelo en el instituto, le quitas el papel y te tienes que poner el papel en el bolsillo si no quieres tirarlo al suelo y te puedes cruzar el pueblo y no te encuentras una papelera. No creo que sea tan complicado. Eso y otras cosas. Además, aparición de obras innecesarias, y me voy a referir ahora a la obra que se está haciendo en la plaza. Yo creo que esa obra es absolutamente innecesaria, lo creemos de nuestro grupo, estamos firmemente convencidos. Yo creo que es una obra más bien para poner un sello, una placa, diciendo esto lo inauguré yo, porque una plaza que tiene 30 años, un millón de euros se puede invertir en arreglo de calles. Las calles del municipio están mal, muy mal, algunas se están hundiendo, eso se sabe, y eso es más urgente que no quitar una plaza para volver a poner una solera. Realmente, más bien eso responde a una estrategia tipo marketing, tengo que venderme con proyectos que son absolutamente innecesarios, como podría decir, por ejemplo, proyectos innecesarios en el rocío también. O sea, esa laguna que se va a hacer a rebujo, a colación de la R30, es una laguna, a mi modo de ver, innecesaria, un gasto superfluo, cuando en realidad si se quiere tener laguna hay un montón de plazos, con un montón de lagunas que están absolutamente abandonadas, me refiero en la aldea de Rocío, y hay otras prioridades. El Rocío tiene un problema muy importante, bueno, tiene problemas menores en cierta manera, es decir, la aparición de muchas actitudes ciudadanas impropias, como la aparición de muchos picaderos espontáneos que salen, que ha sido una queja recurrente, hay, pues también, por ejemplo, el problema de los corralones, que no es un problema menor, pero el problema realmente del Rocío es la pérdida de arena, es decir, ese hundimiento de las calles del Rocío, y ahí habría que poner una solución, y es una solución técnica, compleja, pero que debería de haberse iniciado un plan para abordar realmente eso. Y lo que aparecen son, pues, programas y proyectos que son, a veces, más bien de carácter publicitario, como por ejemplo el que salió hace unos días, relacionado con disminuir el polvo en el Rocío. Es como si quisiéramos aquí en Matalascaña, vamos a bombardear el aire de Matalascaña para quitar la humedad. O sea, mire usted, ¿no? Es que usted no puede quitar la humedad de Matalascaña, como no se puede quitar el polvo en el Rocío, porque es arena, ¿no? Y luego, realmente, proyectos que se podían haber abordado en el Rocío, interesantes, como por ejemplo el Museo del Mundo de Rocío, el Museo Rocío. El Museo Rocío, una propuesta a pleno para convertirlo en un centro para las empresas turísticas, de manera que se pudiera rentabilizar, la empresa fuera allí, mostrara el centro y pudiera potenciar el turismo en Matalascaña, perdón, en el Rocío. Bueno, pues nada, de buena primera se saca un plan del cajón, un proyecto para hacer un centro logístico, el mejor centro logístico de Europa, y no sé con qué dinero, porque tenemos que recordar al ciudadano que tenemos una deuda, según el Consejo de Hacienda, de unos 70 millones de euros. Una deuda, ¿no? Entonces, ¿cómo se saca esa cosa? Es decir, se dice no a un proyecto que es viable y se pone encima de la mesa un proyecto absolutamente inviable. Pongo un detalle que salía precisamente ayer en la SER, ¿no? El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto a disposición de ciudadanos un montón de locales públicos, de jóvenes emprendedores, un montón de locales públicos, precisamente para eso. Y ha dado más de 80 puestos de trabajo. Bueno, pues esto es una propuesta de mesa de convergencia desde el año 2015 y el equipo de gobierno no se ha dado por enterado. Es decir, me parece que la gestión que se está haciendo deja bastante que desear. Está muy mal planificada. Yo creo que el eslogan que podríamos poner de estos tres años de gobierno es mala planificación en la gestión del día a día y, sobre todo, hemos dejado para el final lo que podíamos haber hecho desde el principio. Es decir, los ciudadanos de Almonte, Rocío Matalascaña, llevamos sufriendo una mala gestión de tres años. Bueno, estamos prácticamente en el final. Hemos estado dialogando sobre asuntos de actualidad, bueno, sobre estos tres años también, de gestión de mesas de convergencia. Participación activa en la vida pública. De la mano en esta oportunidad el portavoz José María García. ¿Algún apunte más de lo venido, de lo por venir? Bueno, yo creo que te he dado ya muchas claves hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos preguntado y nos ha contestado. Hombre, a mí me gustaría decirle al ciudadano que nos está escuchando, ¿no? Y como estamos aquí, en este lugar especial de nuestro municipio, que es Matalascaña, un lugar emblemático por lo que representa, pues me gustaría decir que efectivamente Matalascaña tiene futuro. O sea, me parece que es un lugar con futuro, pero que es un futuro que hay que rediseñar. Y los gestores actuales, ninguno, han estado a la altura de la gestión de este espacio tan singular. No han sabido dar con la clave. Seguimos teniendo una alta tasa de estacionalidad y eso repercute muy negativamente en nuestra economía. Y me parece que se puede hacer de otra forma. Que hay gente que son capaces de hacerlo de otra forma. Lo que está claro es que los modelos aplicados hasta ahora no funcionan, porque seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos hace 25 años. Entonces hay que abordar otras formas de hacer las cosas. Y esa forma de hacer las cosas no puede ser vendiéndonos de cara a la galería. Y estamos acostumbrados a que, y eso es una crítica que voy a hacer, estamos acostumbrados a un equipo de gobierno que constantemente nos está bombardeando desde los medios de comunicación y especialmente la alcaldesa. La alcaldesa se ha especializado en publicidad permanente. Yo creo que le tiene una fijación recurrente a esa publicidad. Está constantemente en los medios de comunicación. En esta casa, yo creo que es la persona que más sale en esta casa. Me parece bien. Ella es la edil del ayuntamiento. Me parece bien que salga porque esto es una... Por lo tanto, quien quiera puede llamar, que se le va a atender. Exactamente. Pero también tiene a su disposición una maquinaria privada que pagamos todos. Es decir, unas empresas privadas que nos cuestan del orden de 70.000 euros anuales, en la que el que habla, por ejemplo, no ha salido nunca. Nunca he tenido el honor de que me hayan invitado a una entrevista de esa empresa privada. Y además tiene una promotora privada para que le haga a ella sus apariciones. Entonces, tengo que decir que realmente esa capacidad publicitaria que tiene la alcaldesa en particular y el equipo de gobierno nos sale muy caro a los ciudadanos de este municipio. Ese dinero bien se podía invertir en otras cosas. Por ejemplo, en mejorar las empresas públicas que tenemos o reinvertirlo socialmente en otras labores que no fueran especialmente esas. Pero no quiero acabar mi discurso de esta forma o mi intervención en la entrevista de esta forma. Quiero hacer una llamada a que los ciudadanos que nos están viendo sean capaces de transmitir de boca a boca que aunque efectivamente se pueda hacer las cosas mejor en Matalascaña, Matalascaña es un buen destino. Es un buen destino para pasar unos días de vacaciones. Es un buen destino para una buena parte del año. Aquí desde marzo tenemos un clima magnífico, tenemos un entorno privilegiado y yo creo que merece la pena invertir un tiempo y invertir nuestras vacaciones en venir a un lugar como este. Y yo animo a todos los ciudadanos que nos están buscando, que nos están mirando a que realmente busquen este lugar y vengan porque merece la pena. Bien, bueno, además que nos llegan y que nos mandan mensajes desde lugares que agradecemos y que son inimaginables, ¿no? Son algunos muy, muy distantes y que agradecen que vayamos sirviéndoles. Entonces, imágenes de este rinconcito, ¿no?, de paraíso que tenemos aquí con este rumor de las olas que van moderando y relajando todos los discursos. Bueno, hemos dialogado con José María García como portavoz de la agrupación de electores Mesa de Convergencia, a quien le agradecemos como siempre, como a todos y cada uno de los invitados a nuestro programa que haya dedicado minutos a contarnos su visión y su versión en esta perspectiva política de todos esos temas que a todos tanto nos importan. Bueno, será en una próxima ocasión. Muchas gracias. Disponible para cuando vosotros queráis, Pepe. Muchas gracias a vosotros. Un segundito, ahora seguimos. Aquí seguimos disfrutando del verano de Doñana. Estamos encantados de que Chiringuito Tucán y Marea nos acoja en esta soleada y espléndida jornada. Y bueno, vamos en este día, en este miércoles, a hablar con Rafael Campina. Rafael, Juan Campina, ¿eh? Sí. Eso, el para... El Juan por mi padre que no parte. Exactamente. Bueno, que ahí siempre está la tarea del papá y de la mamá en su día. Por algo será, por supuesto, como bien he comentado. Él es, además, el responsable, quien comanda el departamento de salvamiento y socorrismo del Ayuntamiento de Almonte, aquí ubicado en Playa de Matalascañas. Es una tarea interesante porque, además, a nosotros nos apie, en primer lugar, para que ustedes conozcan todo lo que se oferta, digamos, como servicio. También, pues, por supuesto, hay un tema especial que es el de la playa accesible, que las personas con algún tipo de discapacidad puedan disfrutar de Playa de Matalascañas. Así que, como aquí estamos para permitir y poner en valor la posibilidad de que ustedes disfruten de Matalascañas, pues esta entrevista, que la mantenemos todos los años, por tercera edición consecutiva, no podía faltar. Así que, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí. A vosotros por atentos. Bueno, bueno, Rafael, vamos en primer lugar, si se le parece hablar, de cómo organizáis el trabajo. ¿Por qué? Y es interesante que lo sepamos, sobre todo, para darnos cuenta de que algo tan delicado como es la atención al bañista, la atención en primera línea de playa, no se improvisa. Aquí estamos hablando de puestos de socorro, estamos hablando de conexión con otros centros, como el centro de salud, estamos hablando del mar, estamos hablando de atención a colectivos, con alguna particularidad. ¿Cómo se organiza, digamos, este dispositivo? Bueno, decir que el dispositivo se organiza trabajando mucho todo el año. Desde que prácticamente estamos cerrando una campaña, que la cerramos a finales de octubre, con la temporada baja del posverano, empezamos a evaluar todas las atenciones que se han realizado. En el año pasado superaron las 3.300 atenciones. Y empezamos a limpiar todos los medios, hacer balance, hacer inventario de cara a todos los gastos que se hayan tenido, donde hemos fallado, donde hay que hacer un refuerzo especial de cara al año siguiente. Y lo que nos da pie es a parar muy poquito, porque si terminamos el año pasado casi a mediados de diciembre, de guardarlo ya todo, a mediados de febrero estábamos ya poniendo, porque para Semana Santa teníamos que tener tres de los puestos ya implantados, para iniciar otra vez la campaña baja, la temporada baja. He hecho una descripción breve, me gustaría que nos ayudaras a exponer cuál es esa, me atrevería a decir, cuádruple atención que se realiza a todas las personas que se acercan a la playa. Por tanto eso, hablamos de puestos, del mar, de colectivos y de traslados. Y de traslados, exactamente. ¿Cómo organizáis el trabajo diario? Exactamente. Está haciendo el equipo de gobierno actual, y esto es un trabajo arduo, pero en estos últimos años, de hace tres campañas para acá, se ha hecho una especial dedicación por parte del ayuntamiento, se ha hecho, se incide especialmente en darle una calidad a Matalascaña, que necesita y que entendemos era preciso. Son cuatro facetas las que trabajamos principalmente, y que cierra perfectamente un círculo, un círculo o cuatro patas de una mesa, en la que, por un lado, atendemos a los bañistas desde los puestos de socorro, con una atención que va desde las once de la mañana hasta las nueve de la tarde, ininterrumpidamente. Tenemos otra facción que es el vehículo todoterreno, que le da habituallamiento a cada uno de esos puestos de socorro, en cuanto a medicamentos, en cuanto a una avería, en cuanto al suministro de combustible para tanto la tercera pata, que es el tema de la discapacidad o las personas con movilidad reducida, que necesitan y cada vez demandan más disfrutar de nuestra playa. Para ello tenemos unos medios mecánicos y unos medios humanos en los que favorecemos el aprovechamiento de nuestra playa por esos colectivos que hasta ahora estaban un poco a la deriva de donde cada ayuntamiento le ponía un poquito, dirigía allí su viaje o su disfrute. Y, por último, la vigilancia desde el mar, que no es menos importante, que es la prevención desde el mar, dirigía hacia bañistas que se salen de zonas donde no se pueden bañar, a embarcaciones que superan los límites que están destinados a los bañistas, a dejar libres expéditos canales náuticos por los que salen y entran embarcaciones. Entonces, en esas cuatro facetas cerramos el círculo de atención a todos los bañistas y colectivos que precisan de un día de disfrute en playa. Complementado este año, además, con la vigilancia también por tierra del servicio que ayer explicó la compañera de Policía Municipal, que es un servicio de información y vigilancia en los que complementa la labor nuestra, que es quitar que haya animales domésticos en la playa, que nos acordamos de los perros que estén molestando o estén haciendo su necesidad y que por sanidad y seguridad no pueden estar. Tema de cristal, vidrio en la playa, que puede provocarnos después accidentes. Pues trabajamos en eso. Pasamos por los canales náuticos, que en la pesca terminan anzuelos clavados en las cuerdas donde están los canales náuticos. Vamos quitando con alicate eso, retirando medusas, retirando animales en descomposición, todo este tipo de acciones. Muchos detallitos, claro que sí. Muchos detallitos. Vamos, hay que darle valor, por supuesto, a las personas que están trabajando a pie de playa. Siempre nos acordamos de los establecimientos, de ley y hacerlo porque nos permiten disfrutar y también nos permiten disfrutar. Y sobre todo, que si hay algo que nos preocupe, que podamos lamentar, pues estén siempre ahí, como es el caso de esta entrevista en la que estamos hablando con Rafael Campinas, del Servicio de Vigilancia y Socorrismo. Hablamos, si le parece, del equipo humano. Vamos a hablar de sus integrantes y también del proceso selectivo. Porque ha habido cambios en los últimos años. Ha habido cambios. Principalmente, desde el equipo de selección, su inquietud era la renovación constante y la entrada de gente nueva en el equipo de salvamento y la profesionalización de este servicio. Hemos pasado de estar integrados por vigilantes que no tenían por qué ser socorristas y socorristas, que estaban más dedicados a los puestos de socorro exclusivamente, que a su vez estaban en unas construcciones que, en muchos casos, no le permitían la vigilancia directa del mar, a un dispositivo que hemos evolucionado a estar integrado perfectamente en la arena, en la playa. Estamos con unos puestos de socorro que están en la arena. Con su vigilante y socorrista los hemos transformado todos en socorristas. Socorristas profesionales, con su titulación. Con el título, este año, todos ellos, de la posibilidad de utilización del desfibrilador automático, que es para paradas cardíacas. Disponemos de uno en el vehículo, que por lógica es el que más rápido va a poderse llevar a cualquier sitio, y otro en el puesto central de Matalascaña, que está en el puesto de bajo guía, donde nos permite desplazarlo donde se requiera y poder así, posiblemente, salvar una vida. Pasamos a los datos numéricos de personas. Disponemos de 34 socorristas, como he dicho, todos ellos titulados, cuatro patrones de embarcación, una persona que está en tareas de mantenimiento y lo que comenté del vehículo todoterreno y mi persona que está guía al frente del dispositivo. En los 34 socorristas, todo ello está partido por la mitad, porque trabajamos en dos turnos de trabajo, trabajan tres días la mitad de la plantilla y tres días los siguientes, con lo que no cerramos ningún día de la temporada. El proceso selectivo, por otro lado, se establece a primeros de año, como he dicho, uno se para prácticamente en todo el año de ir innovando, investigando qué proceso selectivo tienen otras poblaciones con similares características para intentar mejorar y facilitar el acceso a cada vez más gente. Una novedad que llevamos de dos años acá es que la selección se está elaborando en el mar, tanto para la temporada baja como para la alta, se establece en este año, se ha hecho en dos convocatorias, en dos pruebas, desarrolla una prueba de carrera complementada con otra de nado con una lata de rescate que es un medio natural con el que van a trabajar y tienen que cubrir una distancia en un tiempo máximo. Ellos pican su crono al empezar, pican al terminar y lo complementamos con un tipo T en el que hay conocimientos de la ordenanza de salvamento y socorrismo para que veamos que están perfectamente formados en la faceta donde van a trabajar después. Bien, hemos hablado, por tanto, de esas personas que se están ocupando de velar por nuestra seguridad y por muchos detalles para posibilitar una convivencia normalizada en la playa que todos podamos disfrutar. ¿Vamos con algún que otro capítulo en el terreno de novedades, Rafael? Porque creo que también ha habido algún incremento en el número de puestos. Claro, en el tema de implementar y siempre está intentando mejorar respecto a lo anterior porque si nos estancamos no llegamos a nada. Hemos creído conveniente que teníamos un puesto que era el pionero de estos puestos que estamos comprobando en primera línea de playa que se realizó por una empresa del pueblo y lo teníamos en la zona de Doñana en la linde ya de la urbanización con Doñana en Los Palos lo que conocemos con Los Palos cerca del chiringuito de Pichichos. Hemos decidido de traérnoslo a una zona donde se demandaba mucho y por la distancia se nos quedaba un vacío bastante grande entre dos puestos que es la zona del Cabilas la zona de la bajada de la iglesia de Rosario o donde conocemos el chiringo de ambos mundos el chiringo de Javier Ortiz. Allí hemos como tenemos una bajada accesible donde está complementado con varios estacionamientos dedicados a minusválidos esa bajada tiene una alfombra que permite llegar a una zona de sombra que la hemos puesto este año también para que los minusválidos las personas con discapacidad o algún motivo que le impida disfrutar de la arena o poder transitar por la arena directamente tiene una alfombra y una zona de sombra un puesto de socorro hemos desplazado allí el tema del baño a este colectivo porque la depuradora como todos sabemos la inclemencia de los temporales nos destruyó toda la primera línea desde allí estamos dando el acercamiento de los minusválidos a la zona de sombra donde ellos quieran estar con una oruga nueva que el ayuntamiento ha adquirido una nueva oruga una nueva silla anfibia y la que se ha complementado con el servicio con la empresa Milag que en sus fines pues tenía como es lógico pues ha tenido a bien dedicar este año al ayuntamiento en la línea de la discapacidad y donar esta silla al servicio de baño que nos parece una idea fantástica y estamos muy contentos entonces principalmente complementamos lo último el último detalle es que hemos dotado cuatro de los puestos que es la piedra es el chiringuit el puesto de socorro de ambos mundos el puesto de socorro de bajo de guía y el puesto de socorro de los palos con un equipo de muletas para las personas que quieran bañarse y tengan cierta autonomía pues nada más tienen que pedir la muleta y desplazarse al agua es un sistema parecido a la ordinaria la muleta normal pero tiene debajo un soporte más amplio para que no se hunda la arena así que por ahí van a encaminar las novedades perfecto bueno vamos resumiendo en algunas que otras preguntas breves por ejemplo tipos de atenciones ¿qué es lo que más os ocupa? ahí es muy diversa muy diversa pero las patologías cambian respecto a lo que te puedes encontrar en una piscina el año pasado sí destacaba que tuvimos tres rescates que se salvaron vidas este tipo de de puestos de socorro nos permite la vigilancia directa desde el mismo puesto estamos viendo todo lo que tenemos delante a derecha izquierda y delante hemos tenido mucho rescate en agua lo que pasa que destacaba tres que ya llevamos otros tres en este año en el que se han salvado tres vidas destacar eso porque hay que darle el valor a los compañeros que se han han ido cuerpo a cuerpo por la persona y han rescatado a tres personas entonces creo que es de mencionar eso es lo más destacable pero después tenemos desde la picadura de pez araña que son los pececitos que se nos quedan en la orilla en la golita como le decimos nosotros y viene el crío que está jugando lo pisa eso es levanta la cresta y le pica de medusa que tienen pequeñas cantidades de casos de este tipo porque este año no está habiendo mucha incidencia de estos animales hace dos años si tuvimos una plaga de peces arañas y eran filas de gente porque el tratamiento por ejemplo como curiosidad inhibe lo que es la picadura el veneno que te ha introducido lo puedes sortar metiendo el pie en agua caliente entonces tenemos que estar dotados de la posibilidad de agua caliente un barreñito con algo que te permita calentar agua en este caso una jarra calienta de calentar el agua y le echamos agua calentita meter pie y te alivia un montón esas particularidades después niños perdidos que se les extravían a los padres muchos niños perdidos sobre todo cuando te coincide marea alta con las horas principales del día y tenemos que haber matado la playa pues los niños se extravían más o se la han ido en marea baja que hay mucha distancia se te ha ido un poco el niño y se ha despistado personas mayores que ya por su estado pierden noción de dónde están y se echan a andar un traumatismo que por las líneas de roca que tenemos otra vez que por los temporales nos han sacado pues pequeñas torceduras de las rocas heridas pequeñas principalmente por ahí los chiringos nos demandan temas de corte de sus trabajadores cositas así un poquito de todo y siempre pues atentos que el año pasado como dije antes superaron las 3.300 atenciones en global un número que dice muy mucho de la labor que se realiza ya lo creo bueno y así hasta cuándo bueno pues eso es importante tenemos la temporada alta cada vez estamos ampliando más los plazos hay una apuesta siempre que yo digo que que todo lo que se apueste por esto son puestos de trabajo que vamos creando y prestaciones que vamos haciendo hacia los ciudadanos entonces empezamos en Semana Santa la temporada baja abriendo fines de semana este año hemos abierto más cantidad de fines de semana incluso Feria de Abril que como sabemos todos dependemos mucho del turismo que nos llega de fuera pues Feria de Abril se abrió toda la semana el Rocío se abrió toda la semana el Corpus que para Sevilla es fiesta local abrimos también los cuatro días desde el jueves viernes, sábado a domingo y así vamos abriendo todos los fines de semana aunque este año no nos ha acompañado el tiempo pero sí hemos prestado el servicio hasta mediados de junio a mediados de junio abrimos ya los siete puestos a diario desde en el horario que he dicho desde las 11 hasta las 9 de la tarde que creo que somos de las playas que más horario tenemos de amplio en toda la costa andaluza se sorprendieron incluso de bandera azul de toda esa hora Dios es lo que estimamos los que trabajamos aquí que debemos de estar porque desde las 11 tenemos gente en la playa y nos vamos y sigue la gente en la playa hasta el 10 de septiembre aproximadamente que es fin de semana y a partir de ahí volvemos a instaurar otra vez los tres puestos hasta finales de octubre el vehículo todoterreno que ha sido un complemento este año está desde semana santa hasta finales de octubre toda la semana está cinco días en semana solo libra dos días en tres semanas pero está prácticamente toda la semana aquí dedicado por si incluso están del puesto cerrado hay que atender a los ciudadanos a los que vengan a visitarnos perfecto a mí este tipo de entrevistas me encantan porque claro si no lo sacamos en televisión pues no se sabe claro no nos damos cuenta de quién está ahí detrás velando por porque nuestro día en Matalascaña o nuestra semana o nuestro mes o nuestro verano en Matalascaña se desarrolle pues a nuestra satisfacción a nuestra entera satisfacción bueno lo habíamos hablado con anterioridad trabajo coordinado además con todos los servicios ahí incluso podríamos hablar del ramalazo de protección civil porque también estamos con responsable ¿verdad? de protección civil en Almonte habíamos hablado de policía local hemos hablado de esos equipos nuevos que están en primera línea de playa por tanto bueno pues pues un trabajo que se va desarrollando por parte de muchas personas bueno que es su ocupación que no están disfrutando de la playa pero que están permitiendo que nosotros disfrutemos y ahora pues llega un momento que a mí me gusta especialmente y que tiene que ver con esa atención a las personas con movilidad reducida porque ahí podemos sacar pecho creo creo que es un orgullo para playa y mata las cañas lo han mencionado pero creo que tenemos que terminar la entrevista por ahí compañero Pedro Coronel que hoy está con nosotros vamos a dedicarle las imágenes finales ¿verdad? de esta entrevista a la atención a las personas con discapacidad porque en rampas en acceso a la playa en acceso a la arena en poder dar un baño a nuestro familiar que a lo mejor hace muchos años que no tiene esa sensación ¿no? de estar en la playa ahí a mí se me ponen los perros de punta eso es una satisfacción que va en el valor del trabajo que uno realiza la verdad que sí y es de enorgullecernos como vecinos de Almonte de poderlo brindar y de contar con el equipo de los chicos que tengo que gracias a Dios ninguno se niega porque por humanidad creo que es de recibo prestar este servicio es una apuesta nos han premiado por ello tenemos etiquetas tenemos pluses digamos que tenemos un 10 plus como dice mi niño en cuanto al servicio que se presta en Matalascañas y ese plus que es la humanización de la playa hacia los colectivos que no han podido disfrutar de ella hasta ahora por lo menos en nuestra zona desde desde vuelvo a mencionar al equipo de gobierno porque sí es verdad que si no hay una apuesta por el equipo político que es el que al final decide poner dinero por delante nosotros estamos ahora mismo superamos en salvamento y socorrismo los 250.000 euros de presupuesto que es importante son suerdos son trabajo para la gente de nuestro pueblo pero aparte de esa faceta humana que complementa que llena a la persona a la vez que está prestando un servicio ya no es un servicio es regalarle a una persona un cachito de ti entonces contar que desde la piedra desde la bajada de la piedra tenemos unos pocos de estacionamiento allí habilitados para personas que quieran estacionar cerca de la de la playa la orografía de nuestro terreno no nos permite a lo mejor allí da el servicio de oruga porque incluso es peligroso bajar una persona en una silla de rueda pero si es verdad que se pueden complementar allí estando ya abajo en la orilla con tu silla de rueda tienes una zona de sombra dispones de una alfombra que te permite llegar casi a la orilla donde quedarte la sombrita como he dicho tenemos una silla donde los familiares puedan montar y con ayuda de los socorristas poner a la persona encima y darle un bañito allí tenemos después aquí en el flamero allí mismo en la piedra tenemos un juego de muleta como he citado antes bueno ahora nos vamos aquí al flamero tenemos otra zona en la que tenemos sombra y la habilitación de la alfombra no podemos disponer en todo sitio desde todo porque los medios los tenemos limitados pero en cuanto que podamos ubicar donde guardar cosas que nos permitan ampliar los servicios empezaremos aquí a poner una silla y en cada puesto al menos porque creemos necesario ampliar ese servicio aquí en la zona de flamero hay otros pocos de aparcamiento destinado a Minus Válido en la zona del flamero en la bajada en la zona de ambos mundos tenemos otra serie de aparcamiento arriba complementar con el servicio de bajada con la oruga que la oruga es un vehículo mecánico que te permite o bien sentarte encima o meter tu silla de ruedas que la enseñamos ya en otro programa y bajar la persona abajo hasta la arena también hay alfombra hay zona de sombra y hay muleta el siguiente puesto que es el Cabila también tiene otra oruga ahí pueden llegar hasta con un microbus que es donde estamos redirigiendo todas las pequeñas excursiones porque queda rara el paseo marítimo no necesita que nadie te ayude a bajar hasta la playa porque tiene su alfombra pero sin embargo tenemos el complemento de la oruga la silla de baño las muletas ahí tenemos el baño a discapacitado y en el de ambos mundos en el de ambos mundos y en el del pato o bajo guía después de Caño Herrero tenemos la vigilancia que hemos tenido que quitar allí los del baño por el tema que no teníamos orillas ya se están terminando los trabajos de regenerado de la arena y posiblemente empecemos a trabajar con normalidad allí también en agosto tenemos en el alfombra en la zona de Alcotán también otro puesto de socorro con otra alfombra zona de sombra en el puesto de los palos otro juego de muleta con zona de sombra con su alfombra y todo eso por medio también tiene complementado entre puestos y puestos otras zonas de bajadas accesibles que te permite con una silla de rueda acceder por ti mismo a la zona de playa sin necesitar de que nadie te tenga que ayudar porque son 15 zonas de bajada no solo a las de los puestos de socorro muy bien bueno pues creemos que hemos realizado a través de esta entrevista con Rafael Juan Campina como coordinador como responsable del servicio de salvamento y socorrismo de playa Matalascañas como digo nuestra labor de servicio público bueno y además Rafael cierra los ojos y tiene el mapa de Matalascañas absolutamente en la cabeza y con la posibilidad de trasladarlo a todos ustedes en estos recursos del equipo completo de salvamento socorrismo atención a personas con discapacidad etcétera compañero algunas imágenes para terminar para que eso pueda verse además y tal y como lo hemos descrito en programas anteriores del magación de verano bueno y que decir que buena suerte y buen trabajo bueno solo pedir un detallito ya aprovecho la cámara claro para pedir la colaboración de los que venimos a disfrutar de la playa de procurar no traer vidrio para que me ayuden a evitar después tener que curar corte y evitar de traer los animales domésticos que como todos sabemos pues no se pueden traer a playa que cuando vengan a disfrutar vengan predispuestos a echar un día estupendo hace poco hemos tenido de escuelas de verano aquí una visita y hemos hecho una pequeña jornada de puertas abiertas para que ellos disfrutaran también y invitaros a todos a que acerquéis a los puestos de socorro que os van a atender estupendamente para que veáis como estamos dotados y los medios con los que contamos y nada muy agradecido a vosotros por llamarme de nuevo hombre pues claro que sí y así vamos realizando nuestra labor lo dicho buen trabajo que todo se desarrolle con normalidad y con correspondiendo al deseo que tenéis de atención al público que os caracteriza y nada y a todos ustedes que llegamos a una pausa para la publicidad que estamos disfrutando enormemente aquí de un clima único y maravilloso el que nos depara playa de Matalascañas localizándonos en el Chiringuito Tucán en Marea pues aquí prácticamente en el centro de la urbanización aquí entre hoteles y haciéndoles disfrutar ese es nuestro deseo del verano de Doña ¿Puedo bien? ¿Puedo bien? Pues venga vamos a comprobarlo que el sur lo va a comprobar va bien va bien va bien va bien va bien y yo las hechorillas estas que las compraste en como la última vamos a dar con más de poco esta máquina que es una oruga nos permite facilitar a personas con movilidad con sillas de ruedas el acceso a playa y al disfrute de la misma para toda sin verse limitado en ningún momento vale si tiene unos anclajes que vemos aquí que asegura que la silla no se mueva meter de detrás y tiene funcionalidad de marcha adelante marcha de trama más rápido más lento según la necesidad de desplazamiento en la parte de detrás mira espérate suéltale suéltale un poquito ahí vale y termina de ancla ahí vale bueno Jesús te llevo un poquito podríamos con esta máquina que es perfecta para este trabajo facilitar el movimiento y el disfrute de aquellas personas que por movilidad reducida no puedan disfrutar o no hayan podido disfrutar hasta estos momentos de nuestra playa llevamos ya muchos años prestando este servicio como veis es muy fácil de manejo y permite perfectamente el baño para aquellas personas que tengan movilidad reducida esta la complementamos con un aparato que tenemos ahí un anfibuggy que nos permite bañar a las personas si esta persona quisiera desplazarse a la sombrilla 20 metros pues la podemos llevar perfectamente sin necesidad de cogerla en brazos ni de coger su silla ni hacer que se sienta la misma como como una persona dependiente sino con totalidad normalidad y disfrute perfecto de lo que es nuestra playa y lo que pretendemos es hacer eso hacer accesible nuestra playa a todos aquellos graneantes que quieran venir a ella disponemos ahora mismo de tres unidades de este vehículo y de seis orugas seis sillas anfibias que van a permitir el baño tenemos dos puntos de baño asistido que queremos incrementar un tercero y seis puestos de socorro que disponen de esta silla para poder facilitar baño discapacitado lo complementamos todo ello en tres puestos también de socorro con unos juegos de muletas que son especiales para poderse bañar aquellas personas que no puedan que tengan movilidad que no tengan dependencia casi nada más de una muleta pues se les presta se toman sus datos y se les facilita una muleta para que puedan disfrutar del baño en cualquier momento estamos en horario nuestro horario es de 11 a 9 de la tarde en los puestos de socorro el baño asistido lo tenemos en el puesto de socorro de bajo de guía y en Caño Herrero de 12 a 2 y de 4 a 8 siempre que el mar y las condiciones meteorológicas nos lo permitan que haya bandera verde el préstamo de silla abarca todo el horario que tenemos o sea prácticamente desde que entramos a trabajar hasta las 9 de la tarde podemos prestar nosotros la silla la silla anfibia para que puedan disfrutar del baño se bañan con sus familiares le prestamos un chaleco salvavidas para que no tengan problema ninguno y nada enseñaros por último otro paseito de Jesús para que vea el compañero lo que se disfruta de ello perfecta la silla va estupendamente con movimiento suave que nos permita que la persona no se sienta en ningún momento manipulada de mala forma por nadie ¿vale? siempre cuidando la integridad de la persona ahora si queréis podemos ver como se utiliza una silla anfibia y lo que haríamos teniendo en cuenta que Jesús no le apetece mucho el baño hoy pero vamos a utilizarla y con ayuda de él vamos a mostrar perfectamente como se puede aprovechar este servicio que estamos prestando este verano al igual que veranos anteriores de lo que pasa en este verano si es verdad que el ayuntamiento ha apostado por esta línea y con la adquisición de este vehículo otra silla que nos ha donado Emilac por la aportación que tienen que realizar hacia la línea de discapacidad de colaboración con el ayuntamiento y otra silla que hemos adquirido por parte del ayuntamiento y los juegos de muleta como he comentado anteriormente pues nada vamos a poner en marcha otra vez el aparato y vamos a bajar para que veáis cómo funciona cómo funciona lo del baño vamos a poner le vamos a poner en las planchas vamos a poner ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que está más de moda en Matalascañas que la zona de marea, podemos disfrutar de un ambiente muy familiar y en tan solo unas escaleritas, vivir el ambiente, como digo, más espectacular y la reunión de personas, de ambiente, de música, de copas, más, como digo, en boga, del verano de Matalascañas. Estamos disfrutando muchísimo al tiempo que realizando una labor de servicio público para todos ustedes, intentando llevarles algo de este frescor, de este ambiente magnífico. Estamos ya en la última parte del programa del Magazine El Verano de Doñana, de esta jornada, jueves 19 de julio, y queremos quedarnos con varios reportajes. En un día en el que, bueno, pues, no teníamos acontecimientos especiales en la actualidad, le hemos pedido a nuestra compañera María Laino que realizara un recorrido completo por el término municipal. Lo vamos a dividir en capítulos. Hoy nos vamos a quedar con la mitad. Vamos a quedarnos con postales realmente entrañables para todas las personas de nuestro ámbito más cercano, pero al propio tiempo queremos, para las personas que nos visitan o para las personas que están viendo este programa desde cualquier rincón del mundo, mostrarles algunos de los lugares que cuentan, solo algunos, que cuentan para nosotros con un encanto especial y que, por supuesto, nos ofrecen y les ofrecen a todos ustedes la oportunidad de disfrutar quizá de una mañana o de una tarde de la que llevarnos, como ahora se dice en el ámbito turístico, una experiencia. Por tanto, como no, vamos a comenzar este reportaje con playa de Matalascañas, este seguimiento con la playa de Matalascañas y algunos de sus rincones y puntos de interés. Matalascañas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.